La dictadura de Daniel Ortega prohibió la tradicional procesión de viacrucis en todas las parroquias de Nicaragua, confirmaron feligreses y religiosos consultados por Confidencial. Los sacerdotes de diversas diócesis del país anunciaron que el recorrido que recrea la Pasión de Cristo durante la Cuaresma y la Semana Santa se realizará dentro de los templos. Una fuente ligada a la Iglesia Católica aseguró que la prohibición de las procesiones proviene de la policía. Este nuevo acto de hostilidad coincide con el discurso de odio promulgado el pasado martes por Daniel Ortega contra la Iglesia Católica, en el que señaló a sacerdotes, obispos, cardenales y papas ser parte de una mafia. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscó ilegalmente las pensiones de vejez a los que despojó de su nacionalidad, confirmaron 10 de los afectados a Confidencial. Entre los despojados de sus pensiones están el exministro de Educación Humberto Veli, el exmiembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional Moisés Hassan, el exdirector de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista Julio López Campos y su esposa la exguerrillera Mónica Baltodano. Según los afectados, este 20 de febrero comenzó la cancelación de los registros de los declarados apátridas por la dictadura y que estaban asegurados en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Una fuente vinculada al INSS explicó que el presidente ejecutivo de esa institución, Roberto López, ordenó la ejecución de la medida. El régimen de Ortega inauguró este jueves el Centro de Estudios Casa de la Soberanía Padre Miguel de Scotto Brockman, en el edificio que fue confiscado a la Organización de Estados Americanos en Managua. La Casa de la Soberanía fue inaugurada por el canciller nicaragüense Denis Moncada, junto a la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y presidenta del Consejo Nacional de Universidades Ramona Rodríguez. La Procuraduría General de la República entregó a las autoridades de la UNAM el edificio expropiado por el Estado de Nicaragua el pasado 22 de agosto y que fue asaltado por la policía el 24 de abril, después que el régimen orteguista anunció su salida de la OEA y la expulsión del país de la misión de esta organización. El edificio era rentado por la OEA a las hermanas Luz Marina y María Auxiliadora Navarrete Guevara, quienes no se han pronunciado sobre el caso. El régimen de Ortega y Murillo fue uno de los siete países que votó en contra de la resolución de la Organización de Naciones Unidas, que pide el cese de las hostilidades en Ucrania y la retirada de las tropas rusas. Además de Nicaragua, votaron en contra de la resolución Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Mali y Siria, aliados firmes del régimen de Vladimir Putin. La resolución fue aprobada con 141 votos a favor y hubo 32 abstenciones. El punto central de la resolución pide a Rusia una retirada inmediata, completa e incondicional de todas sus fuerzas militares del territorio ucraniano dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, y llama a un cese de hostilidades. Una corte penal de El Salvador envió este jueves a juicio al expresidente Mauricio Funes por lavado de dinero, según informó la Fiscalía General de la República. Funes es acusado de aceptar una avioneta a cambio de conceder la construcción del puente San Isidro sobre el río Lempa a una empresa guatemalteca, en una obra valorada en más de 8 millones de dólares. Mauricio Funes, quien gobernó El Salvador entre 2009 y 2014 bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, vive en Nicaragua desde 2016, protegido por el régimen orteguista que le concedió la nacionalidad nicaragüense. Etnicas migrantes de nuestro sitio web confidencial.digital, le recomendamos la nueva entrega de Papeles en Regla, en la que el ex-subdirector de Migración y Extranjería Costarricense, Dager Hernández, explica los detalles de la categoría especial temporal que permite a los nicaragüenses obtener permisos de trabajo en Costa Rica.